META RADIO Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. META RADIO Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, El Rostro de la Verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía. ¿Me acompaña? Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos diseñando cursos, programas personalizados para poder enseñarte el autoconocimiento a través de la comprensión de las microexpresiones, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal, que representa el 55% de la comunicación. Entonces, es bastante importante. Claro, es suficiente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué podrías hacer tú con todo este conocimiento? Identificar lo que realmente estás proyectando. Claro, todos tus potenciales. Exactamente. ¿Hacia dónde quieres también dirigirte? ¿Cómo te debes de, en un momento dado, presentar en alguna situación? Claro, ¿cómo hay que dirigirnos en contextos? Así es. Y entender también las personalidades de otras personas, ¿no? Saber cómo, con quién puedes dirigirte de una manera más cálida, con quién debes de ser como más técnico, directo. Claro, más técnico, más de datos. Ajá, directo. Claro, directo. Teniendo toda esta información, pues obviamente te va a ayudar a tener una comunicación acertiva, pues, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos. Claro, con tus hijos. Cuando quieras persuadir a alguno de tus amigos o tus hijos, exactamente. Sí, aplica, ¿no? Como es una herramienta de comunicación, pues realmente aplica para todas las áreas, ¿no? En cada momento en el que tienes una conversación, hasta con uno mismo. Claro, así es. Porque también trabajamos el autoconocimiento. Totalmente. Y esto lo podemos hacer a través de nuestros reportes, estos reportes fisionómicos, que los hacemos con una muestra de fotografías. Nos vamos a representar, a entender, más bien estudiar los rasgos que tienes, tus rasgos fisionómicos. Claro, cuáles son los característicos, ¿no? Ah, exactamente, que van a ser los ejemplos de los que vamos a estar hablando en un instante en el programa. Y también tomamos una pequeña muestra grafológica. A través de la grafología también podemos interpretar lo que vienen siendo las tendencias de una persona. Claro, tu toma de decisiones. Así es. Y si qué podemos hacer con esta información, pues nuevamente, como nos mencionaba, potenciar tus talentos, tus habilidades. Totalmente. Así es. Y en el trabajo, bueno, pues ya sabemos que comunicarte mejor con tu jefe también podría ser, o con tu equipo de trabajo. Y, bueno, pues continuando vamos a mandar saludos. Gracias a todos primeramente a mi padre, que acaba de cumplir años, felicidades. Muchas felicidades. Que gracias a él todo esto se está desarrollando. Felicidades que cumple a otros 49. Muchos años de siempre. Ah, 40, entonces quiere decir que tú eres perfecto. Exactamente, muy jovencito, sí, sí, sí. Felicidades también a mi mamá, a Tino, a Mónica, que siempre nos escuchan. Muchas gracias. A Ricardo Pérez, que ya lo conocen, un profesional de los recursos humanos. Vamos con él. Claro, a Reina Milla, a Mau, a Yurgi, y, bueno, a todos aquellos que gustan de este género de la literatura de terror, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por si no vieron el fondo ya, ¿no? Está increíble. Y si no leyeron ya nuestro rostro. Ya deben de tener ciertos rasgos que pueden identificar, ¿verdad? Pero, bueno, muy bien. Pues, como lo hemos mencionado, vamos a hablar hoy de la literatura del terror, ¿no? Acaba de pasar, pues, obviamente, estas festividades del Día del Muerto, en lo que, pues, generalmente se asocia con los cuentos e historias de terror en ese punto, ¿no? Este tipo de obras cinematográficas, literarias, que buscan, pues, provocar ese miedo, ¿no? Alguna angustia en la persona que lo está leyendo, que lo está viendo, ¿no? Que te haga sentir eso. Como sabemos, la literatura del terror, pues, nutre, se nutre principalmente de lo que a muchos les gusta, las cuestiones paranormales, ¿no? Todo eso así raro. Lo que no tiene explicación, ¿no? Exactamente, que va más allá de nuestra comprensión, ¿no? Claro, eso, más allá de nuestra comprensión. Y basándose en los miedos, ¿no? Claro, ahora también, pues, tienen otras temáticas. Hay unos miedos generalizados, ¿no? Así como hablamos de los científicos en los donde ubicamos emociones básicas que se replican, pues, también en el miedo hay ciertos miedos que se replican, ¿no? Que se replican, como ahorita ya cuestiones climáticas. Pandemias. Terrorismo, crisis económica, extraterrestres, lo que tú dijiste, pandemias, extinción de las especies, ¿no? Ya, una cuestión que, bueno, más o menos puede ser algunas... Terrorismo. Sí, cómo van unos... Sí, claro, el terror crece, ¿no? Exactamente. Y hablando de terror, pues, también existe mucho que juegan ellos con lo que es el terror psicológico, que viene siendo, pues, no ir necesariamente a esa violencia física, sino a emplear una sugestión que se puede implantar en tu mente de acuerdo a tus propias creencias. Concepción. Ajá, sí, ahí está, implantado. Sí, claro. Y está implantado. Solamente, y te van a quedar pequeña paranoia, ver de una manera, pues, lo que es el suspenso también, ¿no? Que también esto, pues, nos viene retratando un horror interno que proviene de la persona, ¿no? Claro. Pero, pues, hablando de terrores internos, tenemos estudios, ¿no? Claro, Carl Jung, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, nos menciona que en el inconsciente existe la sombra, compuesta por aquello que se encuentra fuera de la conciencia personal y colectiva. O sea, está en otro plano, ¿no? Exactamente. Ella está habitada por monstruos, obviamente fuera del plano consciente. Estos miedos se encuentran latentes en espera de cualquier impulso para manifestarse, ¿no? Ajá. Esa sombra, ¿no? Como dice, que también está en el inconsciente, pero está afuera, ¿no? Esperando que algo haga que se detone, ¿no? Algo la detone, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues, vamos a hablar de personas que fueron muy buenas detonando este tipo de sensaciones. Claro, todas en general, ¿no? Exacto. El miedo, el concepto del miedo. Así es, así es, la integral, como los conceptos que manejamos. Así es. Muy bien. Comenzamos hablando de Edgar Allan Poe, que, bueno, pues, conocidísimo autor. Claro. Él nació ya hace unos cuantos añitos, 1809. Unos siglos, ya podríamos decir, hace unos cuantos siglos. Ya tiene, pero bueno, que famoso es el de grandes sus obras, ¿no? Él, como sabemos, es un escritor, poeta, crítico, periodista, estadounidense, bueno, era, quien es, quedó desde muy pequeño huérfano de ambos padres. Entonces, bueno, vivió una situación bastante... Pues, una pérdida, ¿no? Sí, sí, una pérdida, ¿no? Claro, y en una época en la que el ser humano se apenas está desarrollando, ¿no? Sí, sí. Un niño, así es. Él fue acogido por una familia en Richmond, que es en donde él estaba, y que fue, este, precisamente esta familia quienes dio el nombre de Alan, bueno, el apellido de Alan, ¿no? Es el apellido, si no es nombre, es apellido. Es el apellido, exactamente. Que lo adoptan, pero al final no lo adoptan, ¿no? O sea, sí te adopto, pero no te adopto. Sí, que legalmente no lo terminaron de adoptar, entonces fue como una doble pérdida, ¿no? Claro. O sea, realmente, pues, no... Una falta de aceptación, porque piensa en la psicología del individuo, ¿no? Entonces, pierdo a mis padres físicamente, llegan otros de acogida, pero entonces no me reciben. No me reconoce, como no al 100%, ¿no? Así es, entonces, eso es... Sí, una cuestión que tiene un impacto, ¿no? Pero lo que sabemos es que él sí es generalmente, pues, es reconocido como uno de los maestros, pues, ahora sí, universales, de relato corto, porque tiene sus historias, que son, pues, bastante cortas y, pues, bastante conocidas, sobre todo, pues, en Estados Unidos, ¿no? En ese entonces. No, y vemos la necesidad del individuo por canalizar esas emociones, ¿no? Porque al final es emoción de pérdida, es emoción de tristeza, pero de alguna manera el individuo lo tiene que sacar. Esto es a fuerza, como la comida uno come y lo tenemos que sacar. Entonces, esto del... ¿Cómo lo saca? Claro, entonces, pues, puede ser algo malo, o lo puede sacar en literatura. A través del arte. O lo puede sacar en arte, o lo puede sacar en muchas cosas. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo lo sacamos? Así es, potenciar al individuo, pero potenciarlo en positivo. Exactamente, no de una manera violenta, ¿no? Él también lo conocemos por sus obras de la novela gótica, ¿no? Que, pues, son características de lo que vienen siendo los cuentos de terror, ¿no? Claro. Y se le considera el inventor del relato detectivesco, ¿no? Entonces, también está contribuyendo con esa parte. Sí, ese thriller, ¿no? Ajá. Porque el terror psicológico de que no hay el monstruo tal cual, pero juegan con el tiempo, juegan con las luces. Juegan con tu mente. Juegan con tu mente, sí. Realmente. Y, bueno, pues, tenemos también, continuamos con su vida, que es algo, pues, también nuevamente interesante. A los 27 años se casa con su prima de 13 años. Entonces, de ahí estamos viendo. Vean otros tiempos. Era hace 200 años. Ahora sí podemos decir. Literalmente. Fue hace 200 años. Exactamente. Sí. Fue hace 200 años. Fácilmente, sí. Sí. Sí, pero bueno, pues, de todas formas, pues, la verdad. Entonces, ¿cuántos tengo yo? El desarrollo humano sigue siendo. Es el mismo. Es el mismo. Exactamente, así es. Y, bueno, pues, vivieron supuestamente muy, muy felices por unos años hasta que, desgraciadamente, otra pérdida donde ella, pues, también se muere, ¿no? Sí, muere a los 5, 6 años, ¿no? De estar casados. Un poquito tiempo. De estar casados. Así es. Entonces, tenía 13 más 5, 18, 19, 20. Muy joven. Muy jovencita todavía. Bueno, pues, sabemos, también conocemos algunas de sus obras destacadas, que viene siendo, pues, El Gato Negro, El Escarabajo de Oro, también bastante conocida. El Corazón del Atador, tenemos La Caída de la Casa de Usher, La Máscara de la Muerte Roja, y bueno. Y todas geniales, ¿no? Infinidad, infinidad, exactamente. Y, pero, no solamente después de haber escrito todas sus obras y todo. No solo en vida, Marca, ¿no? No solo en vida nos da historias de terror, también su muerte está envuelta. Sí, está algo extraño, ¿no? En donde, eh, pues, ya había, se iba a casar, ya estaba prometido con su segunda esposa. A la que iba a ser una esposa, sí. Porque hace su fiesta de despedida, su despedida de soltero y todo, y de repente, pues, lo encuentran con ropa extraña en la calle. Con otra ropa, balbuceando, delirando, así es. Y, pues, desgraciadamente, pues, lo llevan al hospital y, bueno, qué bueno que lo llevan al hospital, pero desgraciadamente, pues, unos cuantos días después, pues, ya fallece. Bueno, hay teorías de que tenía rabia, de que, bueno, por todas estas pérdidas, él tenía una mente, pues, una condición tanto mental como física, ¿no? Alcoholismo también, sífilis, pueden decir, rabia, ¿no? Porque, bueno, no se sabe de qué muere, lo llevan al hospital, muere cuatro días después, pero él siempre está delirante, ¿no? Sí, sí. Repitiendo frases de sus libros y de… Y viendo bajas cosas muy, sí, extrañas, ¿no? Pero, bueno, hablando de todas estas cuestiones extrañas, pues, vamos a ver cómo se ve reflejada toda esta situación, este, que es su vida, ¿no? La vida que llevó. ¿Qué es lo que podemos ver en su toma de decisiones, su fisionomía? ¿Qué es lo que nos dice? Pues, vemos que Edgar Allan Poe tomaba hace 200 años… Exactamente. …decisiones basadas en cuestiones intelectuales, ¿no? Los números, los datos, lo que recopila, ¿no? Vemos también en esta parte, que es la superior arriba en la cabeza, mucha sensibilidad, ¿no? Mucho sentimiento. ¿Por qué? Porque si la vi en la zona emocional es la mitad de la cara, también podemos detectar en el cabello, ¿no? Aparte de creatividad, vemos que el cabello no es, este, grueso, no está tan acaudalado como en otros personajes lo hemos visto. Es un cabello más suelto, aunque tiene poco cabello porque tiene una zona intelectual muy desarrollada, muy amplia, es muy sensible, es un personaje muy sensible. Veamos estos ojos redondos, ¿no? Generalmente, cuando son agudos, es decir, en forma de avellana, tenemos una cuestión de observación, ¿no? Pero aquí lo tenemos completamente redondo, es decir, abierto a la comunicación. ¿Qué vemos también? Pues, un poco en las cejas, carece de cejas, ¿no? Casi no se ve. Entonces, vemos cómo no tiene fuerza vital, muy posible que haya sido enfermizo, ¿no? Porque también vemos el palio, esta parte como muy sumida, ¿no? Que la dentadura la relacionamos con la crianza, con la alimentación. Entonces, si no se nota tanto, quiere decir que puede haber tenido una mala alimentación, ¿no? Carencias. Carencias, y bueno, pues no sabemos cuál era el tema nutricional en esos tiempos, ¿no? Así es. ¿Qué vemos en las ojeras, no? La diagnosis oriental nos dice que ahí se encuentran órganos suprarrenales, ¿no? Los riñones. Entonces, vemos que está trabajando, está sobretrabajando los riñones, porque, pues, se ve un rostro normal, un rostro equilibrado, pero de pronto estas ojeras no concuerdan, ¿no? Esas bolsas gigantes, ¿no? Muy pronunciadas. Claro, entonces nos habla de una deshidratación o un cansancio extremo, que es lo mismo, ¿no? Porque, bueno, si hacemos muchas cosas, nos deshidratamos y ahí se nota, ¿no? Nos desvelamos cuestiones. Y bueno, también que se presume que consumía drogas, ¿no? Aparte del alcoholismo y la depresión que sufría, pues imagínate. Sí, sí, le va sumando cosas, pues, de alimentos. Vemos en su ojo derecho tristeza y llanto reprimido, como estas líneas van hacia abajo, ¿no? Cómo corren de los ojos, como si fueran los canales por donde pasa la lágrima y bajan. Y no solo eso, si nos observamos un poquito, tiene la esclerótica, lo blanquito del ojo, se puede observar, ¿no? Entonces vemos que el cerebro está estresado y por eso jala el ojo, nos dando un zampacú, ¿no? Entonces vemos que el arquetipo o la persona se siente en peligro, se siente amenazada, ¿no? Ya sea por el alcoholismo, por sus cuestiones mentales, porque algo sucedió, económicas, cualquier cuestión. Pero él se siente amenazado en ambos ojos, ¿no? Más del lado público. Recordemos que el lado derecho es el lado público y el lado izquierdo es el lado íntimo o personal, ¿no? Lo vemos también con deficiencias en habilidades sociales, ¿no? Recordemos que la zona emocional, que son los ojos, la zona media y la nariz, acompañadas de las mejillas, tendrían que ser abultadas, tendrían que ser grandes para acompañar. Y per se, el órgano de la comunicación, que es la boca, pues tendría que estar mínimamente hasta donde miden los ojos y con unos labios formados. Entonces en él, las mejillas, que carece de mejillas, y los labios que son muy delgados y la boca, que no tiene boca, la suma de estos elementos nos da un personaje introspectivo, ¿no? Y la nariz que va para abajo, ¿no? Poca comunicación, como lo dice ahí, y si está apretada, significará una poca comunicación, pero violenta, ¿no? Donde ya no la está disfrutando. Así es, ¿no? ¿Qué vemos también en el órgano per se de la comunicación, que es la boca? Las comisuras, ¿no? En las comisuras, como nos dicen los científicos, si van para arriba, hay felicidad. Y lo vemos, que va para abajo, ¿no? Tristeza. Entonces vemos cómo sí es coherente toda la historia, todo lo que él vive, y cómo se refleja en su rostro, ¿no? Todo esto en su rostro lo vemos en sus obras también, ¿no? Y lo vemos en sus obras. Cómo lo transformó con esa intelectualidad que lo pudo pasar a la manera escrita, ¿no? Y si no lo hubiera hecho, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Claro, hubiera morido, hubiera muerto más joven. Peor todo, es que eso pasaba hace 200 años. Hace 200 años. Así es. Se decía así. Así se decía, exactamente. Si es que te vas a morir, estoy morido, así se decía. Exactamente. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar. Tiene que ser terrorífico. Sí, así es. Entonces, continuando con esto, bueno, ahora vamos con otro autor también muy, muy conocido. El mejor, el mejor. Así es. Bueno, H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. Que, bueno, él también nació en Estados Unidos en 1890. Pues también, ¿eh? A finales de... También. Hace dos siglos. Hace dos siglos. Sí, también ya podemos estar ahí. Un escritor estadounidense, como decíamos, autor también de novelas, relatos de terror y de ciencia ficción, ¿no? Él también ya va transformando lo que viene siendo, pues también este género. Este género lo va enriqueciendo, ¿no? Tan inteligente es que crea su propio subgénero, ¿no? Exactamente. Porque ya es un terror cósmico. Así es. Él, pues también se presume desde muy chiquito, desde los dos años, pues ya recitaba poesía, ya sabía leer a los tres años, entonces a los cinco ya estaba, ya había leído, bueno, ahora sí que adaptaciones de La Iliada, ¿no? La Niña y Una Noche. Sí, claro. Sí, esperemos que sí. No, pero ya de seis años ya. Porque ya a esa edad, no, ya recitando desde tan jovencito, ¿no? Y, pues, ahí comenzó su género favorito, pues era el policíaco. Entonces, ahí vamos viendo ciertas tendencias, ¿no? Claro. Que viene, ¿no? Bueno, pues es que Edgar Allan Poe fue su escritor favorito, ¿no? Exactamente, ahí influencia, fue su inspiración, entonces, pues también ahí vamos viendo cómo se va desencadenando o cómo va teniendo un impacto alienante así en la vida de otros, ¿no? Se le considera, como decías, ¿no? Innovador por este movimiento literario, ¿no? El cosmicismo, que, bueno, tiene las características de meter un poquito más lo que viene siendo la ciencia ficción, ¿no? Incorporando estos elementos, no solamente lo paranormal. Claro. Entonces, ya va poniendo las cuestiones alienígenas. Sí, ya extraterrestres, alienígenas, sí, no solo así es. Y, bueno, pues también a él le gustaba la poesía y el ensayo, ¿no? Entonces, también era un escritor bastante, pues, completo, ¿no? Pues es que para ser escritor necesitas muchísimo conocimiento, ¿no? Sí, sí. Y si desde pequeño muestra estas aptitudes, pues es que hay que desarrollarlo, hay que potenciarlo. Hay que desarrollarlo, exactamente, ¿no? Bueno, de sus últimas obras fueron incrementando en un momento dado ya también de complejidad, eran más grandes, más largas, entonces, pues, eso le fue causando, pues, ciertos problemas de desempleo, ¿no? Sí, en el mercado ya no es lo mismo vender un cuento pequeño que una saga, ¿no? Exacto. Entonces, pues, desgraciadamente, pues, se veía editando y ayudando como un escritor así como fantasma a otros escritores, ¿no? Pero, bueno, finalmente esto, desgraciadamente, lo llevó a que llevar una tendencia, pues, ya más enfermiza en su vida, con una desnutrición también, y terminó falleciendo de cáncer en 1937, ¿no? Pero él nos dejó un legado de más de 60 cuentos, algunas novelas, ajá, como obras destacadas como la llamada de Tulu, ajá, Dragón y otros cuentos macabros, Las montañas de la locura, que por ahí te lo regalaron también, ¿no? Claro, buenísimo. Y, bueno, pues, sabemos quién es, ¿no? Ahora también algo bastante interesante es que él fue inspiración de Stephen King, ¿no? O otro autor también de este género. Claro, que vamos a ver posteriormente. Así es, después de él, después de analizar la fisionomía de Lovecraft. Ok, pues, vemos que las decisiones en Lovecraft son en esta parte instintiva, ¿no? Basadas en la supervivencia completamente, en esta parte de abajo, ¿no? ¿Qué vemos en esta parte también? Aprovechando que estamos observando el área, sarcasmo, estas volutas, estas bolitas que se ven abajo de los labios nos indicarán cierto sarcasmo. ¿Sarcasmo por qué, no? ¿Cuándo se da el sarcasmo? Cuando uno sobreconoce de un tema, ¿no? Y entonces ya le das la vuelta y te puedes burlar, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos viendo esas reminencias a la capacidad intelectual que mostró desde niño, ¿no? Exacto. ¿Qué vemos que comparte con Edgar Allan Poe? La poca comunicación social, ¿no? Vemos que estas mejillas no están desarrolladas. Y si bien aquí tiene un poco de labios, un poco de más labios. Claro, la boca es muy pequeña, ¿no? Entonces, recordemos que las microexpresiones es la suma de partes, ¿no? Entonces, de emociones. Entonces, ¿qué vemos una persona impulsiva? Sí puede ser introspectiva, pero también impulsiva en desarrollar otras cosas. Vemos cómo la nariz requiere oxigenación. En estas orejas de tipología fauna, que es como triangular, como piquito. Como Delfo. Claro, como Delfo, veremos tendencia a la creatividad, ¿no? ¿Qué vemos también en esa parte que es la zona media, la zona emocional, que es un poco desesperado, ¿no? La escotadura o esta parte en el centro de la cabeza que tenemos, si está sumida, quiere decir que uno es muy desesperado, ¿no? Para sostener los dentes. Bueno, así es aquí, si no es para sostener los dentes, si no está tan sumida, uno es más... Más paciente. Más paciente, ¿no? Más paciente, ¿no? Arriba de esa zona, que es la zona intelectual, vemos cómo se le hacen unas borlas en las cejas que nos habla de imposición, ¿no? Pero bueno, imposición intelectual, ¿por qué? Porque estamos hablando con un intelectual, ¿no? Así es, sí. Entonces, se va a anteponer y va a querer decirte la razón, ¿no? Sí, que está creando algo. Pero de una forma creativa, de una forma constructiva, por eso la imposición es en el lado intelectual y casi no vemos imposición en la zona instintiva o emocional, ¿no? Lo que sí vemos nuevamente es este zampaco, este blanquito abajo del ojo, en donde es un estrés, ¿no? El arquetipo o la persona se siente amenazada, ¿no? Es decir, su cuerpo puede ser que esté enfermo o, claro, falleció de cáncer, el cáncer es a través de mucho tiempo, entonces tal vez él ya sabía que tenía comportamientos que no debía de tener o tanto físico como mentales, ¿no? Puede ser que, o este… Hábitos. Hábitos, claro. Claro, entonces por eso se nota este signo, ¿no? Así es. Entonces vemos también cómo es coherente, ¿no? Su historia con lo que denota su rostro, ¿no? Un intelectual, un creador. Y que también, ¿no? Nuevamente todo esto lo fue reflejando a través de… Creativamente a través de sus ojos, ¿no? Y lo fue canalizando en forma positiva, ¿no? Como Edgar Allan Poe, ¿no? Toda esta cosa negativa de abandono, pues lo hacen cuentos este arquetipo también en literatura, ¿no? Exactamente, no es tan fácil. Claro, ¿no? Y bueno, acabamos de mencionar precisamente que uno de los otros personajes que fueron inspirados también por Lovecraft fue Stephen King y pues ahora vamos con él también, ¿no? Bastante conocido, un escritor estadounidense, muy conocido por pues todas sus novelas de terror. Claro, ya más contemporáneo. Sí, pues ya. Sí, ya. Ahora sí de nuestro… De este siglo. De este siglo. Nació el pasado, pero también en este siglo está. Claro, él también pues de chiquito tuvo una cuestión donde creció nada más con su madre, con su hermano, porque fueron abandonados por su padre, ¿no? Igual que Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces vamos a ver estos rasgos. Si es que comparten esos rasgos de abandono, ¿no? Como se ve. O si lo superaron, porque el tema es… Ajá. Todos tenemos su historia, el tema es cómo vamos a avanzar a través de ese camino, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Vas a evolucionar. Claro. Pero no vas a evolucionar. Así es. Y bueno, pues él aún así presume que su madre siempre hizo lo mejor que pudo para sacarlos adelante, ¿no? Sus primeras historias también algo bastante interesante, las escribió desde los seis años, entonces… Igual un personaje brillante, ¿no? Un pequeñito, ¿no? Así es. Y él se sentía que pues nunca como pertenecía a los demás grupos, de los chicos de su Pues es normal, ¿no? Siempre hay uno que sale de… Así es. Y una cuestión así familiar, ¿no? Pues sientes como que… Claro, el rechazo. Sí, exactamente. Sí, viene de las pérdidas, de toda esta cuestión. Pues sí. ¿Qué haces, no? Te sientes aislado en el momento dado, ¿no? Y se refugiaba precisamente pues en la lectura, ¿no? Claro, que el tema es ese. ¿Cómo canalizas ese issue que tienes, no? Ese problemita que traes arrastrando. ¿De qué manera lo sacas? Así es como lo trabajas. Claro, comiendo, violentamente, haciéndote daño a ti mismo o mejor potenciando tus capacidades, ¿no? Así es. Conociente. Ahí ese es un autoconocimiento, nos puede ayudar para realmente salir adelante. Claro. Sí, en una depresión, ¿cómo lo haces? Durmiendo. Exacto. O sea, usted sigue dormido. Usted está dormido. Así es, ¿no? Y bueno, entonces, pues, ¿qué pasa con él? Hablando de que se volvió apasionado de la lectura, pues también sus novelas han sido todas pues súper ventas, ¿no? Claro. Y también, pues, esto lo llevó en el 2003 a recibir el National Book Award por su trayectoria y la contribución a lo que viene siendo. Lo merece, lo merece. Pues es un genio nuevamente. Y bueno, él también, su padece, ahí vamos nuevamente, vamos detallando ciertas cosas de triscaidecafobia. Triscaidecafobia. De gracias. Ok. Que, bueno, más fácil, es la fobia número 13, eso está mucho más fácil decirlo. Y bueno, lo considera incluso un número como de mala suerte. Entonces, en general, tanto en sus obras, en todos lados. Y le gusta como un poquito la numerología en donde el 7, pues es de la buena suerte. Entonces, ahí podemos ir distinguiendo y analizando dentro de sus obras cómo maneja los números, ¿no? De él, pues, sus obras destacadas donde también se han llevado pues al cine. Claro. Carrie, Cementerio de Animales, El Resplandor, también bastante. Cujo. Los Ojos del Dragón y bueno, tenemos muchísimos. Christine. Muchísimas. Sí, claro. Exactamente. Y también tuvo por ahí alguna obra que es dramática, no necesariamente de terror, pero bueno, se conoce como tal. ¿Y qué nos dicen sus rasgos? ¿Qué nos dice su fisión? ¿Cómo es su toma de decisiones de Stephen King? Pues nuevamente, basadas en pensamientos de supervivencia, ¿no? Vemos esta zona instintiva más desarrollada que todas las otras. ¿Qué vemos en él desde el principio, no? Recordemos que las líneas horizontales y continuas nos van a hablar de creatividad y de proyectos a largo plazo, de constancia, ¿no? De flujo, de salud también. Porque recordemos que todo es parte del mismo concepto. Sin embargo, las líneas verticales nos van a dar imposición. Entonces, vemos, claro, que desde el inicio, este personaje, estas líneas que tienen como si fueran hoyuelos de coquetería, no lo son, ¿no? Son unas líneas de imposición, imposición violenta, ¿no? Vemos aparte que están marcadas muy profundamente porque todo tiene una significación. Sí. El tamaño, el grosor, el calibre. Así es, ¿no? Y junto con las comisuras de los labios, pues hacia abajo nos va a dar tristeza, nos va a dar una tendencia a la depresión. Vemos estos labios nuevamente, boca pequeña, labios inexistentes y apretados, ¿no? Entonces, violento. Entonces, aquí lo que nos dice es que todos estos situaciones, estos elementos que él vivió de niño por el abandono, por todas las consecuencias que haya tenido esa vida durante el abandono, durante creció, pues se le ve en el rostro, ¿no? El tema es cómo lo saca él, ¿no? Que lo saca a través de historias de terror, ¿no? O sea, vemos también un personaje muy impulsivo, ¿no? Estas narices, ¿cómo están? Sí, completamente la fosa nasal, ¿no? Y nuevamente, comparte con nuestros dos caracteres anteriores las pocas habilidades sociales. Cómo no tiene zona emocional, ¿no? No tiene mejillas. Y la nariz también es chiquitita. Claro, vemos cómo toda la tendencia en general de la cara se va hacia el centro, es decir, a un tema introspectivo. Y si hablamos de imposición, que vimos en la zona instintiva, ya nos vamos a la zona intelectual, que es la de arriba, y vemos una línea, una espada gigante, así se le llama, o golpe de sable, golpe de sable o espada, ¿no? Apútenlo para el examen. Que nos va a dar imposición, ¿no? Pero ya una imposición intelectual, como la que tenía Lovecraft, pero él ya completamente no te va a dejar hablar, ¿no? Acompañado de que tiene muchísima fuerza vital, el cabello, las cejas, ¿no? Sí tiene muchas cejas. Así es, la autoexigencia, ojo pequeño, con párpado caído, nos va a dar un personaje muy autoexigente, y en esta zona, que es la emocional, vemos estas líneas que bajan en su cara. Sí, completamente. Como hay tantas, ¿no? Como hay tantas de llanto reprimido. Entonces vemos que lo que le sucedió, lo ha trabajado medianamente y lo ha canalizado en sus obras, ¿no? Porque, la verdad, por la vida que llevó, pudo haber actuado de otra manera, ¿no? Entonces vemos cómo sí está trabajando en lo que tiene, pero aún así le sigue pegando, ¿no? Vemos esta firma, cómo tiene tantos ángulos, ¿no? Un tanto viliosa, efectivamente va hacia arriba y a la derecha, que nos da proyección a largo plazo, unas cuestiones positivas, pero el evolvente nos da una necesidad de depender, la madre, dependencia, y sobre todo que está entre dos líneas que le llevan a tener siempre un oriente, ¿no? Porque siempre seguirá un líder. Sí, pues sí. Claro. Entonces, pues vemos cómo también esta descripción con su rostro macha completamente y sobre todo con la proyección de sus obras, ¿no? Más bien, yo veo el rostro y veo sus obras más que él. Ajá, sí, exacto. Cómo es una persona violenta, cómo es una persona que no habla, una persona que de pronto no habla, pero puede ser intempestiva y que de pronto es muy intelectual, ¿no? Pero tiene esta fuerza vital. Y todo eso lo transporta a sus obras, ¿no? Sí, de una manera, pues obviamente muy creativa. Claro, sí, claro, porque por lo que sucede pueden hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ya ven cómo es muy importante saber, tener que poder potenciar nuestras habilidades, ese autoconocimiento, poderlo llevar, pues hacia un lado que nos permita evolucionar. Claro, sí, sí. Sí, superar lo que nos sucedió. Todos tenemos algo que nos sucedió. Claro, claro. Hay que superarlo. Hay que trabajar. Así es, o venimos. Exactamente. Y nosotros con muchísimo gusto les podemos ayudar, ya saben, contactarnos a través de nuestras redes sociales. Y en lo que van pensando, ¿qué nos quieren preguntar? ¿Y para qué nos van a contactar? ¿En qué los vamos a poder ayudar? Pues nos vamos a un pequeño corte musical. Regresamos. ¡Gracias! 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 Se despegue. ¿Estás bien? Sí. Qué bien. Sí. 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 No, 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 no. Sí, no, no. Sí, pero a principios no, a disappointed, espiritual. Sí. Sí. Gracias. 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 Es lo que tenemos que hacer psicológicamente, ¿no? Anclarnos a situaciones o a cuestiones positivas y recurrir a ellas, ¿no? Llamarlas, atraerlas cuando las necesitamos. Entonces, ella su ancla es las cicatrices, que es una medallita, ¿no? De sobrevivir. Así es. Sí, exactamente. Y también más recientemente, en donde se comenzaron, pues, en las redes sociales a hablar de ellas, que se le vio con una vía intravenosa, que llevaba puesto, ¿no? Que estaba, pues, captó la atención, obviamente, de las personas, de sus espectadores, ¿no? Claro, en todas sus redes sociales. Exacto, sí, empezó a sonar mucho, ¿no? Y que, bueno, pues, obviamente, muchos compartían la idea de que tenía que ser por la cuestión del tratamiento. Claro, del tratamiento de lupus. Las secuelas, exacto. Sí, pues, la enfermedad, las consecuencias también de la enfermedad. Y, pues, sí, alguna de las cuestiones que ella ha llegado a mencionar es que dijo, pues, sí, por un momento se ha vuelto insegura, ¿no? Porque tiene lupus, lo que fluctuó mucho, tanto en su peso, porque tuvo también unas, pues, unos cambios bastante, pues, grandes, ¿no? Entre uno y, entre, bueno, entre unas fotografías y otras que se le había tomado también. Claro, ¿no? Como dice, me he vuelto insegura, tengo lupus, entonces fluctuó mucho en mi peso. Tuvo que aprender desde temprano a volverme más dura cuando se tratan de estas cosas y atender que no importa nada más. Exactamente. Sí, lo importante es que no importa lo que dicen los medios, normalmente, pues, sobrevivir en este caso, ¿no? Y ella, pues, ahorita va a protagonizar en un thriller psicológico. También está ahorita dentro de estos temas que se llama Dollhouse, en donde estará ella también actuando. Entonces, continúa dentro de su trabajo, ¿no? Y, pero, ¿cómo vamos a ver estas cuestiones, este contexto que tiene en su vida? ¿Cómo se ve? ¿Cómo puede superarla, no? El tema es identificar al individuo para ver cuál, qué situaciones puede potenciar, ¿no? Así es, así es. Entonces, vemos que en el rostro de Selena Gómez las decisiones, nuevamente, son basadas en necesidades de supervivencia, ¿no? Cuestiones instintivas, lo básico, ¿no? La salud ahorita. La salud, claro. En ella sí vemos en esta zona media, en esta zona emocional, muchísima capacidad de comunicación, tanto personal como íntima. Vemos las mejillas grandes, abiertas a la comunicación, al romanticismo, los labios grandes, en una boca grande. Nos habla de comunicación sexual también, abierta a la sexualidad. ¿Qué vemos un poco, a pesar de que tiene las mejillas? Pues se le ven ojeras, ¿no? Y si hablábamos hace rato de que la diagnosis oriental nos dice que ahí se encuentran los riñones, pues vemos que está sobretrabajando esos órganos en ella, ¿no? Porque este tuvo el trasplante. Claro, tiene el trasplante, se tiene que adaptar, la situación no es tu órgano, entonces, pues se ve reflejado, ¿no? ¿Qué vemos también? En los otros casos veíamos un estrés reflejado con zampacú, es decir, con la esclerótica abajo, ¿no? Con lo blanquito del ojo marcándose abajo. Aquí en ella vemos también ese estrés, pero en una cantidad menor, pero también se nota que el ojo está más pequeño, ¿no? Entonces, si vemos su ojo izquierdo y vemos su ojo derecho, vemos que el ojo derecho es más pequeño, ¿no? Es decir, el estrés público, no el íntimo. Es una persona pública. Es una persona pública. Le importa el que dirán y sobre todo el estado de su salud para poder seguir trabajando, ¿no? Que vemos muchísimo cabello, ¿no? Entonces, tal vez en esa fuerza vital y en esa creatividad es de donde se puede agarrar, pues para... Salir. Para tomar anclas, ¿no? Como lo hizo creativamente, señalando a sus cicatrices como algo bueno, ¿no? Entonces, de esas herramientas se puede tomar para salir avante, ¿no? En esta enfermedad que si bien no se cura, pues se tiene que controlar, ¿no? Exacto. Vemos cómo lo puede hacer también con esta gran capacidad intelectual. Independientemente de que ella sea instintiva, vemos una frente muy amplia y redonda que nos da gran capacidad intelectual y planación a largo plazo. Ella tiene planes y los está marchando, ¿no? Entonces, si tiene esta suma, tiene fuerza vital, tiene intelectualidad y tiene planación a largo plazo, además de muchísima comunicación, pues a través de estos elementos propios de ella, pues va a superar este... O va a vivir de una forma más saludable su enfermedad. Está evolucionando, está trabajando la situación que le tocó vivir. Claro. Y bueno, también ahora continuando con otro rostro trending de la semana, que viene siendo Ariana Grande, ¿no? Ariana Grande, pues ya todo el mundo la conocemos también. Y bueno, ella cuenta a sus seguidores que en las redes sociales, obviamente, pues cualquier cosa que ella ponga, pues hace ruido, ¿no? Claro. Y pues tiene cientos de millones de fans. De seguidores. De seguidores. Tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter. Pero bueno, en cualquier perfil en donde se encuentre, ella obviamente va a tener gente que le sigue, pero la cuestión es que ahorita ella acaba de abrir su cuenta en TikTok y bueno, esto generó, bueno, pues muchos... Claro, esto es lo trending, ¿no? Esto es lo trending, exactamente, que fue tan llamado, tan llamado. El boom, tan en poco tiempo los seguidores que colectó, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella, bueno, pues también sabemos, ¿no? Que no ha tenido una trayectoria tan fácil en una vida en donde hace unos años murió la que quien había sido su expareja por mucho tiempo cuando ella estaba, pues, comprometida con otra persona. Entonces, ya ahí la gente también, las redes sociales, le echan la culpa, que sí, sí, que sí, ¿no? Que sea el mismo tiempo, que cómica. Ajá, y pues cosas en donde en un momento, pues, obviamente te impacta, ¿no? Claro, porque ella es tu persona, ¿no? Y aparte es tu intimidad, ya tu... Ella es tu persona. Claro. Así es en la cuestión personal, ¿no? Y también una cuestión bastante trágica y, pues, muy, muy fea, ¿no? Que en uno de sus conciertos fue víctima de un ataque terrorista. Entonces, pues, también una cuestión que no se le desea, obviamente, pues, a nadie. Claro. Sí, no ha sido tan fácil, tan sencillo como uno pensaría, ¿no? No, exactamente, exactamente, ¿no? Y no ha deseado, obviamente, a nadie. Ella, pues, es una cantante que viene desde Boca Ratón, en Florida. Ella debutó hace ya en las redes sociales, como decíamos, de TikTok, que iba ya generando hasta un récord que en tres días ya casi llegaba a ser de los 50 perfiles con mayor número de seguidores. Así como veron. Así como veron, exactamente. Síganos apoyando. Y, bueno, pues, así de, como decíamos, ¿no? Entonces, solo a 72 horas reunió a 18.8 millones de TikTokers. Entonces, bueno, pues, ahí ya sabemos qué capacidad tiene ella de llamar. No, y qué capacidad de comunicación y de convocatoria, ¿no? Entonces, vamos a ver eso en su rostro. Cómo se ve, exactamente. Porque también acaba de estrenar un videoclip hace también unos días. ¿La semana pasada la semana pasada? Ok. Así es. Pero, ¿qué nos dice su rostro? ¿Cómo podemos ver todas estas? Claro, pues, Ariana Grande toma sus decisiones basadas en la emocionalidad. Es decir, esta parte central del rostro, ¿no? Dentro de la división fisionómica vemos que la parte del entrecejo hasta la nariz es la más grande, ¿no? O sea, lo que conecta con el sentimiento, lo que conecta con alguna emoción, ella va a ser más afecta a tomar decisiones por ese lado, ¿no? De esa manera. Que es todo el conjunto que ha llevado Ariana Grande a ser tan popular y, como decíamos, a tener este nivel de convocatoria, pues, primeramente, vamos a sumarle, ¿no? En la zona instintiva vemos este, el mentón, el mentón como está con una capacidad de proyección brutal, ¿no? Lo que repetíamos, ¿no? La capacidad social, la capacidad de comunicar. Vemos unas mejillas redondas, romanticismo, boca grande con labios grandes, una apertura a la sexualidad, al romanticismo, un poco impulsiva esta nariz que nos describe con las fosas nasales abiertas. Vemos el espacio entre los ojos y las cejas, que ya es la zona emocional muy amplio, ¿no? Entonces, con altas aspiraciones de vida. Es decir, ella va a hacer lo posible para brillar, para darse a notar, ¿no? También, mucho tiempo. Así es como con el alto impacto. Le encantan las actividades de alto impacto y las puede hacer porque tiene muchísima fuerza vital, ¿no? Vemos el grosor del cabello en las cejas, en las... Normal, en la cabeza, ¿no? Esta tipología fauna también la reconocemos en ella, ¿no? Estas orejitas como triangulares. Entonces, vemos cómo la suma, ¿no? Es creativa, es comunicativa social, tiene la fuerza para el alto impacto. Entonces, vemos cómo todas estas sumas se puede... Tiene una capacidad social, pues, bastante abierta, ¿no? Y también eso lo vemos en su firma, ¿no? Las capitulares muy altas que nos dan una tendencia a hacer, a llamar la atención. Y, bueno, aquí ya la... el concepto ya no es más vilioso, es más bien sanguíneo de comunicación, como estos trazos en bucle que nuevamente nos hablan de comunicación. De este, cómo todo es la comunicación, cómo todo es ligado a lo positivo, ¿no? Porque también va hacia arriba y a la derecha, ¿no? Cómo en ella no vemos un ojo más pequeño que el otro, ¿no? Es decir, no hay tanto estrés, ¿no? Entonces, está trabajando más en otras cosas, ¿no? No la vemos tan estresada. Tal vez sí realmente está haciendo lo que le gusta. Vemos un personaje bastante desarrollado. No vemos líneas verticales como las veíamos en otros personajes que ya son mayores. Pero también, si este personaje hubiera vivido el contexto, recordemos que todo es el contexto. Se empieza a marcar. Entonces, se marcaría, ¿no? Porque hasta lo vimos en Obama, ¿no? Cómo hay un antes y un después y en el después se le eliminan algunas líneas, ¿no? Entonces, es realmente el contexto que está viviendo el arquetipo, ¿no? Entonces, si bien no tuvo una vida tan fácil en algunos momentos, en general sí ha sido muy, muy buena, ¿no? Vemos cómo toda su cara proyecta felicidad, cómo proyecta comunicación. Así es. Claro. Muy bien. Y bueno, los dejamos con este pensamiento de ver cómo trabajando en positivo, pues podemos salir adelante. Y nos vamos a ver incluso más jóvenes. Claro. Entonces, quédense con esa idea en la mente en lo que vamos a un pequeño corte musical. Gracias. 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 Tenemos que en ver un trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. Ahora vamos a platicar de algunos artistas en donde vamos a ver cómo cambia, cómo es su rostro a través del personaje. Artistas del terror. Exactamente, ¿no? Cómo va cambiando lo que van interpretando versus su personaje, su personalidad real. O tal vez no, no cambia, es el mismo. Cómo va a pasar el reflector. Eso es precisamente lo que vamos a descubrir en este instante. Y comenzamos con Bela Lugosi. Él, irónicamente y bastante interesante, nació en Transilvania, que lo que viene siendo ahorita Rumania. Claro, donde nació Drácula. Dónde. Históricamente, ¿no? El conde Drácula en el original. Ahí viene la información interesante. Él desde muy joven tenía la pasión por lo que era el arte, pero, pues, desgraciadamente se le cruzó lo que era la primera guerra mundial. Ojo, entonces ahí vamos a ver cómo se abre ese contexto enorme, ¿no? Exactamente. Qué vive en una guerra, ¿no? Qué vive en una guerra, ¿no? Y cómo se ve marcado en su rostro. Sí. Y la frustración de no poder seguir con lo que a él le gustaba, ¿no? Claro, el tema artístico. Por ir a una guerra, ¿no? No, y te obligan, ¿no? No es de... Sí. Porque yo aquí, ay, sí vamos, yo no voy a la guerra. Sí, no, yo no voy. Y bueno, ¿qué pasa? No solo eres Elvis Presley, ¿no? Si no va. Algún... Sí, bueno, ahí. Ahí parece que no han ido a la guerra, pero no... Bueno, hay algunos presidentes, pero bueno, expresidentes también. Pero bueno, el chiste es que en Estados Unidos, él, ¿qué pasó? Pues regresando a la guerra, comenzó siendo... Bueno, a participar activamente en lo que venía haciendo en partidos izquierdistas. Posteriormente fundó uno de los sindicatos de actores. Entonces se mantuvo ya. Continuó, ¿no? Se mantuvo. Sí, regresó a lo que venía siendo lo que era su pasión, ¿no? Él sediento de tener éxito y todo, pues se muda a Alemania para poder, bueno, comenzar con lo que viene siendo pues sus obras, sus puestas en acción, ya siendo como actor, pero donde realmente encontró esta, pues digamos, este conocimiento. Este impulso, ¿no? Ya realmente. Ajá, exactamente. Fue ya en Estados Unidos en Broadway, ¿no? En donde encontró lo que él decía su destino, que era el Conde Vampiro. Claro. Realmente estamos hablando de Drácula. Claro. En donde pues se le dio una oportunidad y algo, un dato muy interesante, es que pues no hablaba tan bien el inglés. Entonces realmente se aprendió de manera. Claro. Fonética el diálogo. Sí, es como hablar japonés sin hablarlo, ¿no? Te lo aprendes. O cuando te aprendes una canción en algún otro idioma, ¿no? Claro. Cuando guasheas es eso, es lo que se hace. Es ese pedacito. Pero ahora sí hay que llevar una puesta toda una obra, ¿no? Claro. Pues ahí vamos viendo, ¿no? Que ganas de trabajar tenía, ¿no? Claro. Él pues nos dejó con 108 películas, títulos cinematográficos, y entre las cuales se encuentran obviamente las de Drácula, The Black Cat, White Zombie, The Return of the Vampire. Bueno, muchas que tienen que ver, obviamente, pues todas tienen que ver con este tema. Con el género. Con el género. Todos tienen que ver con el género de Drácula. Y muchos de ellos, pues, de Drácula. Claro. Ahora, tuvo, él también vivió una, pues, desgraciadamente una cuestión bastante complicada, en la que colapsó su carrera. Entonces, por lo tanto, pues, él entró en una depresión, ¿no? Claro. Con ello, pues... Vemos estos puntos de inflexión, ¿no? En la vida de cualquiera, ¿no? Sí, sí. Porque la vida es así, llena de crestas y de valles, ¿no? Sube, baja. Exactamente. Y, pero desgraciadamente, esto lo llevó a una depresión tan dura que, pues, ya tenía ciertas actitudes destructivas, ¿no? Lo que le gustaban, pues, algunas sustancias tóxicas. Claro. En donde las personas decían que era una persona muy carismática, muy amable. Pero cuando se intoxicaba, pues, entonces era el monstruo, se convertía en ese monstruo que estaba interpretando, ¿no? Así es, en ese Drácula, ¿no? Así es. Y, bueno, más adelante, como lo mencionamos, llegando a una cuestión depresiva, ¿no? Claro. Él, al final, pues, se hizo amigo de Edward, que desgraciadamente, pues, en esos momentos y, bueno, en la historia ha sido reconocido como el peor director de la historia. Con la peor película de la historia, pero en un momento dado fue quien también, pues, lo apoyó. Sí, 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 sí. En el momento en el que, pues, nadie lo contrataba, ¿no? Claro, y él lo contrató y hace películas con Bela Lugosi, ¿no? Exacto, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa? Al final de esto, pues, se vuelve ya adicto o ya era adicto a la morfina y lo escondía de alguna manera diciendo que, este, tomando, ¿no? Lo escondía a través de su alcoholismo. Exactamente. Así, voy a esconder mi adicción a la heroína, estando alcoholizado. Ok. Ok, sí, vea, ya vemos también, vamos a analizar un poquito esto, ¿no? No, y en esta foto que se ve gigante vemos los dientes como ya están pequeños, putrefactos, ¿no? Que es lo que hace con las drogas, ¿no? El consumo. El abuso de las drogas. Sí, cómo se va reflejando. Así es. Es precisamente lo que decimos, cómo la acción de… La repetición, la acción y la repetición. Y todo eso surge a través de un contexto. En su contexto fue la depresión y, pues, no la canalizó de un momento. De una manera adecuada. De una manera adecuada. No, exactamente. Pues, desgraciadamente, muchos dicen que incluso que hizo su personaje tan real que incluso Alparo decía que murió creyendo que él era en un momento del rey de los Sí, no, pues ya se le fue, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Se le fue. Y vamos a ver precisamente con este contexto estas cuestiones que le ocurrieron, que fueron bastante fuertes, ¿cómo se ven reflejado en su toma de decisiones? Claro. ¿Cómo se ve sufición? Y, bueno, pues, vemos que su toma de decisiones es emocional, ¿no? Todo lo que conecta con el sentido emocional, con sus sentimientos, es lo que él va a atraer principalmente, ¿no? Y ahora imagínate, este personaje en la guerra, si él es emocional y lo mandan a una guerra, qué emociones realmente, qué impacto debe tener ese conjunto de emociones en la vida, y tanto que se le ve reflejado. Nos vamos a su zona instintiva, que es esta parte de abajo, y vemos una imposición nuevamente, que es como un hoyuelo, pero no es un hoyuelo, se hace un diente, un colmillo, una línea muy marcada, vertical, que nos dirá imposición, imposición ya con la fuerza, porque recordemos que esta es la parte instintiva, ¿no? Entonces, aparte de eso, vemos el cigomático, cómo se le marca, entonces es doble imposición, querrá decir que es una persona muy territorial, muy selectivo. Lo que hablábamos en la zona emocional de las mejillas, pues vemos que carece de mejillas, ¿no? En esta foto ya no hay comunicación, ¿no? Lo que sí vemos es que, si bien la boca no es con unos labios enormes, el labio de abajo sí está muy grande, más grueso, entonces eso nos habla de una sexualidad activada, ¿no? Pues seguramente de algo se basaba para sentir placer también, ¿no? ¿Qué vemos nuevamente también en esta zona emocional? Los ojos, cómo están también llenos de ojeras, ¿no? Exceso de trabajo en los riñones, ¿no? ¿Por qué? Pues por toda la vida, por todo en general, ¿no? La heroína, el alcohol y demás, ¿no? ¿Qué vemos también? El ojo más pequeño, vemos el ojo izquierdo que nos refleja la cuestión personal más pequeño, ¿no? Entonces estresado, ¿no? Ya como en lo propio de él no se siente bien, no se siente acogido, ¿no? ¿Cómo hizo todo esto? Pues con esa fuerza vital que tiene, porque a pesar de que muere de 79 años, vemos que el señor seguía actuando, seguía activo, ¿no? Dentro de sus capacidades, pero hay gente que se echa a morir, ¿no? Y entonces lo vemos también inclusive reflejado en su firma, ¿no? ¿Cómo es una firma nuevamente hacia arriba a la derecha de tipo biliosa? Aquí el tema es que si nos fuéramos al microscopio, veríamos esas enfermedades, veríamos el alcoholismo, veríamos el consumo de cocaína, ¿no? ¿Por qué? Porque veríamos en la tipografía pequeñas vibraciones, pequeñas, la letra habla, ¿no? La línea, el trazo sería discontinuo y lo vemos ahí, ¿no? Lo vemos empastado, lo vemos un poquito empalmado también, ¿no? Entonces aquí ya se va viendo cómo se refleja físicamente, mentalmente y aparte cómo lo puedes proyectar, ¿no? Por eso nuestros reportes son tan completos, ¿no? Porque tenemos una muestra de todas tus fotografías que nos haces llegar por medio de un instructivo y aparte en la cuestión grafológica, ¿no? Entonces tenemos estas dos situaciones para comparar y entonces sí, como Abela Lugosi, ¿no? Decir, ok, pues él tiene la creatividad porque también tiene estas orejas en tipología, fauno, ¿no? Tiene toda esta fuerza vital que se refleja en el cabello, en las cejas y también esta capacidad de manipulación, es decir, que crea las cosas para que salgan como él quiere, ¿no? Y vemos la gran capacidad mental que él tiene. Entonces a través de todos estos elementos él pudo haber superado esta depresión, ¿no? Tal vez pues fue de muchos años, tal vez fue el final. Y no necesitaba haber un manera existente en ese sentido. Claro, entonces fue también parte de lo que sucedió, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente pues no terminó pues bien, ¿no? Claro. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra última personalidad del día de hoy, ya también bastante conocido, ya teníamos un pequeño preámbulo y obviamente pues es Marilyn Manson, ¿no? De nombre real es Brian Hugh Warner. El Brian. El Brian, exactamente, sí. ¿De ahí habrá salido? No creo. Él nació en Estados Unidos, en Ohio, en 1969, ¿no? Y pues bueno, se ha convertido en una de las estrellas más controversiales, pero antes de ello también estudió periodismo del espectáculo. Entonces pues también es una persona que realmente sí se ha preparado. Pues que se interesa por cuestiones intelectuales, ¿no? Sí, y poder contestar. Desde la foto que vemos, ¿no? Cómo tiene su zona intelectual más desarrollada. Desarrollada, sí, sí. Bastante interesante este personaje, ¿no? Y bueno, una de sus pasiones siempre ha sido también el cine. Él incluso ha estado, ah, está en algunas películas, estuvo en Lost Highway, que esta fue dirigida por David Lynch, así es. Y ha aparecido en otros cortometrajes y pues largometrajes, ¿no? De vez en cuando sale, como el de Let Me Make You a Martyr, ¿no? Que también es una película que, pues, más reciente, ¿no? Claro, sí. Es tan viejita, ¿no? Es tan viejita, ¿no? 2016, 17, me parece. Él también es apasionado de la pintura y ha tenido exposiciones propias en Los Ángeles, en París, en Florida, en Berlín. E incluso compró un estudio en Los Ángeles y lo llamó The Celebritarian Corporation Gallery of Fine Art. Tiene que ser tan complejo como la personalidad. Claro, todo. De Marín Panza. Claro, cómo es su firma, cómo se proyecta, pues, así será. Exactamente. Es lógico, ¿no? Cómo vemos a una persona, cómo se viste, qué carro usa, con quién se junta, pues, tampoco es cosa del otro mundo. Es cuestión de observar. Exactamente, sí, lleva lo que viene siendo su personalidad, sí lo lleva a sus acciones, ¿no? Él, pues, durante su carrera ha sido nominado a cuatro Grammys durante toda su carrera, pero, pues, no ha ganado ninguno de ellos. Tal vez por eso está así. Pero, quién sabe, sí, pues, lo sabemos, puede ser, pero, bueno, también tenemos una cuestión también de una vida, pues, más o menos pública, de sus relaciones amorosas, entre ellas, pues, se llevó a casar con Dita Bontis unos cuantos años, no fue demasiado tiempo, porque él, incluso, se fue, él estaba molesto de la vida que ella llevaba, ¿no? Claro. Entonces, dices, ah, caray. Sí, ahora resulta, ¿no? Ahora resulta. Que no te gusta que se pose y tenga fotos. Bueno, así es. Pero, bueno, lo interesante. Nos casó Alejandro Jarmowski. Exactamente, entonces, también está hablando de, bueno, ya tiene otras ideologías, ¿no? Y, sobre todo, pues, esa capacidad intelectual, ¿no? De con quién, ajá, con quién. Con quién te juntas. Está llevando, exactamente, ¿no? Que, bueno, es muy amigo de Johnny Depp también, ¿no? Como da. Demasiado. Tocado, está tocado. Demasiado buen amigo. Amigo, demasiado buen amigo. Que ha participado. Vean los videos. Sí, ¿no? Búscanlo en YouTube, ¿está? Y, bueno, él se casó precisamente en este momento. Fue en un castillo. Y, obviamente, estaba ahí como invitado David Lynch. También Keanu Reeves. O sea, personas, celebridades, también bastante interesantes. Cuates, ¿no? Sí. Igual a mis fiestas. Claro, claro. Mis fiestas también, igual. Así son. Así son. Las de Verón. Vayan a las fiestas de Verón. Ajá. Y, bueno, también, dentro de todo esto, no solamente se ha quedado con el arte, sino también creo una bebida energética llamada Eat Me, Drink Me. Y otra también que se llama Manson. Que tiene como absenta. Es absenta, ¿no? Pues, sí. De Manson. Claro. Creativo el muchacho. Creativo con el nombre. Y, bueno, también algo bastante interesante es encontrarlo sin maquillaje. Porque ya se ve, pues, ay, bueno, se ve diferente. Vamos a decirlo así, ¿no? Es algo, en un momento dado, pues, es precisamente lo que vamos a analizar. Que a través de, a lo largo del tiempo, realmente es una persona que, pues, en incontables veces se ha visto así. Aunque ya poquito a poquito está saliendo más. Sí, se está quitando el maquillaje, ¿no? Sí, pues, ya tiene más de 50 años el muchacho. Qué rápido. El chico. El chico. Y, bueno, vamos a ver cómo es su toma de decisiones. Qué es lo que nos dice el rostro de Marilyn Manson. Claro. Pues, vemos un rostro alargado o boide que nos habla de unas decisiones basadas en la supervivencia, ¿no? Nuevamente, esta zona instintiva desarrollada. Qué vemos en él, nuevamente, en esta zona y desde el principio, ¿no? Una boca pequeña y súper apretada, ¿no? Independientemente con maquillaje o sin maquillaje, se nota. Sí. Sí, porque la cara es un músculo y se va desarrollando a través de las emociones que sentimos. Entonces, no es solamente cuando yo me pongo maquillaje y son esas dos horas en las que actúo. Sino ya mi cara es así, ¿no? Entonces, quiere decir que ya mi toma de decisiones es violenta, es impositiva, es impulsiva, con poca comunicación social. Vemos cómo estos cachetes no tiene cachetes, no tiene mejillas. No. Todo va hacia abajo. Cómo estos hoyuelos realmente no son hoyuelos, sino son líneas verticales que nos hablan de imposición. La boca pequeña y apretada que nos habla de violencia. Pero, bueno, con comunicación sexual activada, ¿no? O sea, pues, como decíamos, se tiene que compensar de alguna forma, ¿no? Así es. Llegando a la zona media, que es donde se encuentran los ojos, la nariz, vemos a través de las orejas que es un personaje que no se apega a procesos y a procedimientos. Dándonos un personaje creativo natural desde esa situación, ¿no? Porque yo no leo los instructivos, yo lo hago a mi manera. Pero, pues, tiene que hacerlo bien porque si no, no sale, ¿no? Entonces, vemos cómo esa creatividad sí le ha funcionado, ¿no? Sí. Que vemos también, pues, ya lo que decíamos, ¿no? Un área intelectual bastante desarrollada con capacidad de proyección a largo plazo, ¿no? Y con estas capacidades intelectuales. Es creativo, es cineasta, escribe, lee. Cuando fue la masacre en Columbine sale en el documental de Moore y nos da unos datos muy precisos, ¿no? Lo critican como el personaje de Marlene Manso, pero realmente él contesta como el Brian, ¿no? Sí, como el Brian. Claro, como el Brian, ¿qué es realmente la ley intelectual? Sí, bueno, aquí básicamente lo que le preguntan es qué es lo que le hubiera dicho él a estos niños, ¿no? Que cometieron esta masacre, ¿no? Entonces, yo no les hubiera dicho nada, yo los hubiera escuchado, ¿no? Claro. Entonces, de esas respuestas que realmente, pues, si son pensadas, si son pensadas, la estamos viendo, ¿no? Claro, creativo, ¿no? Nuevamente esta tipología en las orejas que terminan en puntita, esta tipología fauna, ¿no? Y, pues, todo esto de la imposición, la violencia y la transgresión se ve reflejada en su firma, ¿no? Vemos cómo es una firma llena de líneas como la de Trump, que ya la hemos analizado hasta el cansancio. Sí. Circulosa, compacta, nerviosa, pastosa, inarmónica, entonces, todo lo que... Suma de elementos. Toda la suma de elementos, ¿no? Está doble, entonces necesita un soporte para poder, este, avanzar. Ese soporte puede ser una mujer, pueden ser las drogas, puede ser el mismo, pero al final... Su música o lo que sea. Su música, pero al final está... Está latente. Está latente, ¿no? Se basa en alguien cuando, teóricamente, pues, no, ¿no? No hay que basarse en nadie, hay que crear todo el tiempo, ¿no? Entonces, vemos cómo sí, con maquillaje o sin maquillaje, pues, Manson sigue siendo Manson, ¿no? Así es, sí, bastante creativo. Pues, bastante creativo, y sus shows, realmente, son bastante interesantes. A mí, en lo personal, pues, sí. Sí. Sí, pues, sí. Sí vamos a esos eventos de vez en cuando, por lo menos para observar, para analizar al resto, para ver si sí concuerdan, como lo hemos visto aquí. Y, bueno, si ustedes piensan que este es el momento para, pues, salir adelante, poder conocer más de sí mismos, poder tener una mejor comunicación, ya sea en el trabajo, a través de nuestros cursos, que están enfocados algunos hacia ventas, negociaciones, recursos humanos, también reclutamiento, selección. Pues, no duden en contacto. Afinidad de personalidades. Afinidad de personalidades. Tanto para los trabajos como para nosotros mismos, nuestra familia. Así es. Hemos hecho estudios a familias completas, ¿no? Para mejorar la comunicación interna, ¿no? Y, claro, cómo lo vamos a hacer, como siempre lo hemos dicho, basándonos principalmente en el autoconocimiento, ¿no? Vamos a saber cómo somos nosotros, cómo nos podemos comunicar e identificar con los demás. Y, bueno, pues, con esto vamos a cerramos. Ya saben en dónde contactarnos, nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página, que es www.verumdesarrolointegral.com.mx. Y, bueno, las demás redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, pues, nos encuentran como Verum Rostro. Esperemos que les haya gustado mucho esta traducción. Sí, a nosotros también. Así es. Y a nosotros también. Muchas gracias. Gracias. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña. Israel Peña. Que tengan muy bonito fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Bye. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Más Uma activities. Gracias por ver Adams. Que se engan fuerte. Más Gracias.